Stephen Hawking, probablemente el físico más reconocido después de Albert Einstein y una de las mentes más brillantes de la historia, falleció a los 76 años de edad. Nacido en Oxford, Inglaterra, el 8 de enero de 1942, pasó buena parte de su vida como un alumno sumamente inteligente, aunque algo flojo. Hawking padeció esclerosis lateral amiotrófica por casi toda su vida adulta. Doctor en física por la Universidad de Cambridge, Hawking fue galardonado con más de una docena de títulos honorarios. Fue además el primer tetrapléjico en experimentar gravedad cero. Entre sus trabajos más destacados, demostró que la teoría de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo se originaron con el Big Bang y que deberán terminar dentro de un agujero negro. Under extreme conditions, general relativity and quantum theory allow time to behave like another dimension of space. This removes the distinction between time and space, and means the laws of evolution can also determine the initial state. The universe can spontaneously create itself out of nothing. En cuanto a Dios, pensaba que no existe y no creó el universo, ya que este fue creado por el Big Bang, que a su vez fue consecuencia inevitable de las leyes de la física. The question of whether God is bound by the laws of science is a bit like the question. Can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? I don't think it is very useful to speculate on what God might, or might not, be able to do. Rather, we should examine what he actually does with the universe we live in. Hawking participó en varios capítulos de televisión y series animadas, y su vida fue relatada en la cinta del 2014, La teoría del todo. Tuvo dos matrimonios y tres hijos. Luis Jasso, Capital Media.